Es alberrante lo decía y vergonzoso que tengan que por situaciones politiqueras, por sencillamente cálculos políticos, querer no solo destrozar a una persona, eso deben hacer los debidos procesos, pero mancillar una ciudad, poner sus colores, eso no puede ser tolerable, no se puede tolerar esos abusos a una persona y con mucha razón, conozco a Londra, es más, le guardo mucho aprecio, pero con mucha razón se la castigó, que fue un extremo el castigo, sí señor, porque se le pudo haber aplicado sanciones que están contempladas en el código de las leyes. Pero bueno, le expulsaron de este país. ¿Cómo es posible entonces que una autoridad venga y coja los colores, las banderas de nuestro Guayaquil glorioso, Guayaquil que ha demostrado que tiene herencia propia, que tiene su historial, ganado con el fulgor de ese amor que arde en los pechos y que ha ardido siempre, de los guayaquileños y de los que vivimos en Guayaquil y que la amamos, eso no se puede tolerar. Y Dios quiera que no se continúe en esta venganza, en esta situación, utilizando los medios de justicia para perseguir. Esperamos que estas cosas se terminen por el bien del país.